¡Suscríbete al canal! Si te fallé, te sé llorar, por favor perdóname Tus engaños y traiciones me enseñaron a mentir Una mentira al que yo hice no me puedas perdonar Tus engaños y traiciones me enseñaron a mentir Una mentira al que yo hice no me puedes perdonar Hay tres cosas en la vida que se van y no regresan jamás Las palabras, el tiempo y las oportunidades Quédate amor, perdón, perdón, por favor perdóname La culpable aquí soy yo por quererte solo a ti La culpable aquí soy yo por amarte solo a ti La culpable aquí soy yo por quererte solo a ti La culpable aquí soy yo por amarte solo a ti ¿Qué dices? Daniel Espinosa Fernández Por Huánoco Eres mi vida, eres mi mundo, contigo hasta el final Es un día tú me dijiste corazón perdóname Eres mi vida, eres mi mundo, contigo hasta el final Es un día tú me dijiste corazón perdóname Otra vez Luz per set para gozar Dale, dale, dale La dulce cautivadora de tu corazón Respondiendo el Perú Respondiendo el Perú